Cuando leí el guion, yo di la escena de Andovani caminando en sentido inverso por la pared, eso me impresionó. Y cuando yo alcanzo a ver esta habitación, una réplica de la habitación de Los Naranjos montada en un almacén en Juan López, a no sé cuántos kilómetros de diferencia. Y ver este andamiaje, la habitación montada en una tómbola, los muchachos hablando la habitación para que dé la inclinación, para crear la impresión de que Ani está caminando, el G y alándolo, o sea, todos los muchachos hablando, o sea, fue una sensación realmente espectacular. Esa fue la escena del trabajo que más me impresionó, realmente fue formidable ese trabajo. Hace años yo vengo trabajando en lo que es trabajo artístico en sentido general. Nunca en mi vida había pensado en lo que se llama la actuación. Al tener la oportunidad de Andrea, que me la acerco, con la intención de participar a nivel técnico, bueno, que lo que sale es el trabajo de actuación, ya estando penetrando en el asunto de la actuación, viendo cómo lo que hay que crear entre el personaje y la persona normal, común y corriente, en un simple espacio, o sea, provocar esa impresión al espectador de que tú eres esa persona, de que tienes que transformarte. En mí eso realmente, eso descubrió en mí que tengo talento para la actuación, en el camino me he venido dando cuenta que tenía ese talento interno y realmente ya he quedado cautivado con la actuación y de ahora en adelante me voy a bajar, formarme y actuación se ha dicho, realmente, ha sido realmente un detonador en mi vida, o sea, lo más espectacular que me ha pasado. Fue cuando a Annie la elevan debajo de la cama, hacia la parte de arriba. Yo había visto, estaba en el C cuando se firmó esa escena, simplemente la dejé de ver cuando Annie está debajo de la cama. Pero después de la película hecha, fue que pude ver que Annie se elevó por encima de la cama. Es impresionante, ya de antemano sabía la condición y los recursos de los muchachos. Ok, nunca dudé de la capacidad de ellos, pero dijo, Dios mío, esto es impresionante. No me imaginaba que ese tipo de trabajo podía estar en Andrea. Realmente me sentí bastante orgulloso de poder ver. Trabajar en Andrea, en el grupo de Andrea, o sea, el tipo de persona que se trabajó, que se empezó. O sea, fue algo realmente formidable. Como ustedes saben, Andrea viene de lo que se llama bajo presupuesto. Con todo y ese término, hacer a Andrea se necesitan aproximadamente unas 100, 150 personas. En Andrea directo trabajaron unas cuantas, 15, 17 personas. Ver ese equipo entregado de armas, de cuerpo, o sea, soldado. Parecían muchachitos como haciendo castillos de arena en la playa, pero con toda una emoción y deseo. Yo dije, Dios mío, que es formidable esto. O sea, el corazón, la actitud que pusieron cada uno de los muchachos trabajando por ese proyecto, aportando a una cara específicamente a la de Annie, no a que ellos, a que los otros actores, no a Annie, a Andrea. Y de corazón es una actitud que es formidable, que le aconsejo a cualquier trabajo, en cualquier área que sea, sea poner de su parte, de corazón, aportar a lo que se piensa, a lo que se quiere. Tirar para adelante en esa actitud. La actitud de Andrea, del equipo de Andrea, dejó claro y visto que son soldados, realmente soldados. Había una planta, la más grande, la grande, que era realmente ñoña conmigo. Si no era conmigo, no se movía, había que echarse la lombra, ya sé, sacarla del barrancón. A veces la teníamos que tirar a lo más profundo para que no se escuchara. Recoger los cables. Cuando el director decía silencio, ahí iba yo con el coro silencio, silencio. Y de cocinero, realmente yo era el cocinero oficial de Star Graphic City. Tuve la oportunidad de hacer un posgrado en arte culinario.